Y bueno, te cuento, esto empezó hace ya dos mundiales atrás, que bueno, quería tener la copa y bueno, buscando información en internet, empecé a diseñarla, logré hacer una copa que, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido mejorando. Hice la copa, luego busqué cómo hacer el molde con un caucho de siliconas y probé algunas otras siliconas antes, pero busqué ahora el caucho de silicona que fue el que me sirvió. Luego, bueno, hice el molde y bueno, ahí empecé a hacer las copas. A partir de ese molde empecé ya a hacer en serio, vendré a hacer las copas. ¿Cuánto pesa la copa? ¿Cuánto tiempo te demora realizarla, por ejemplo? Y la copa pesa 3 kilos y medio, mide 37 centímetros, que es la medida de la copa original, la copa del mundo. El tiempo que te lleva a hacer, ahora con el molde, en el preparado de yeso, con el cemento y todo eso, te lleva más o menos media hora, porque lleva un esqueleto de alambre también, te lleva media hora. Luego el secado es el que te lleva más tiempo, en días calurosos como ahora, bueno, en tres días se seca. Pero si no, bueno, en cinco o seis días ya tenés la copa lista para empezar a lijar y darle los detalles que tiene que llevar la copa. Luego de ahí se pinta, se pinta una, dos, tres veces si es necesario para que tenga un mejor brillo. Y bueno, por último se le pone un paño en la parte de abajo para que se adhiera un poco a la supervisión donde se va a colocar. Y ese es más o menos el tiempo aproximado que te lleva a hacer una copa. ¿Cómo fue que en tu caso decidiste buscar y, porque convengamos que artesano no sos, pero te convertiste en artesano mundialista? Sí, sí. Yo en realidad, bueno, trabajo, como te comenté, en la minería, trabajo para veladero. Pero bueno, como te dije, quería tener la copa. No me acuerdo, creo que vi un video sobre una persona que tenía la copa. Y empecé a buscar, bueno, información de cómo poder hacerlo. Sin experiencia, bueno, empecé a tallar, a buscar cómo hacer. Se fueron dando detalles. Y a medida que he ido pasando los mundiales, como te dije, ha ido mejorando. Y ahora creo que está bien parecida a lo que es la copa original. Hay que destacar que la copa, para poder hacer la primera, fue un detalle a mano, primero, para poder lograr lo que hoy estás haciendo en serie. Sí, sí, sí. Todo, bueno, como te dije, la primera me llevó mucho tiempo, pero, bueno, con tiempo y siendo constante, llegué, bueno, a terminar y poder tener ahora lo que es una copa. Que cualquiera ahora la puede tener. ¿Cuánto tiempo de anticipación te lo tienen que pedir como para tenerla? Ahora hay esto, pero a medida que se va aproximando el mundial, tiene que ser, no sé, una semana antes. Porque sí, a medida que se acerque el mundial, es mucha gente la que te pide, te va pidiendo. ¿Qué deseo como argentino tuyo para este mundial? ¿Qué le podés decir para ir a la selección si le pudieras llevar, enviar la copa? Estaría muy buena idea esa, enviársela. Primero, bueno, esperar que gane, que yo creo que está para ganar Argentina este año. Ojalá se pueda entrar en la copa de la original. Y no es mala idea mandarles una a los muchachos, para que tengan de ahora, que sea Madrid-San Juan. O de Cábala también puede ser. Gracias.